Es una fiesta eminentemente religiosa, donde nosotros acompañamos al Padre Germán, que es nuestro cura párroco, y él es el que realmente nos orienta para organizar toda esta fiesta. Y bueno, una de las costumbres nuestras es llegar a San Salvador de Jujuy también, donde siempre dice el Padre, Dios está en todas partes, pero atiende en la capital, y la capital es de todos los jujeños, también de la gente del interior. Y la costumbre nuestra es venir a saludar a su santo patrono, que es San Salvador, saludarlo a San Salvador de Jujuy, al patrono de Jujuy, pero también a las familias tradicionales, invitar a todas las familias periqueñas que viven acá en Jujuy, y a los devotos también de San José para que concurran a nuestra fiesta, a nuestra fiesta que es eminentemente religiosa, como le decía, y esperamos la bendición también de San José en ese momento, para todos los jujeños, presidido por el Padre, también el Padre Obispo, y luego, digamos, también un momento de recreación, que es la Serenata San José, donde se hace el cierre del Festival País, a través de la televisión pública, con la presencia del chaqueño Palavecino, y muchos artistas nuestros periqueños, que lo van a poder ver y disfrutar, porque también el nivel cultural nuestro es muy importante. ¡Gracias!